Yo sé que no me quieres, yo sé que no me amas En cambio yo te adoro con loco frenesí Comprendo que en la vida hay muchos imposibles Será porque padezco y muero por ti Yo sé que no me quieres, yo sé que no me amas En cambio yo te adoro con loco frenesí Comprendo que en la vida hay muchos imposibles Será porque padezco y muero por ti La vida para mí es indiferente Y todo mi delirio es quererte Por eso yo te pido tiernamente Tus labios con los míos dulcemente juntos pudieran estar La vida para mí es indiferente Y todo mi delirio es quererte Por eso yo te pido tiernamente Tus labios con los míos dulcemente juntos pudieran estar Yo sé que no me quieres, yo sé que no me amas En cambio yo te adoro con loco frenesí Comprendo que en la vida hay muchos imposibles Será porque padezco y muero por ti Yo sé que no me quieres, me quieres Yo sé que no me amas, me amas En cambio yo te adoro, te adoro con loco frenesí Si comprendo que en la vida hay muchos imposibles Será porque padezco y muero por ti La vida para mí es indiferente Y todo mi delirio es quererte Por eso yo te pido tiernamente Tus labios con los míos dulcemente juntos pudieran estar La vida para mí es indiferente Y todo mi delirio es quererte Por eso yo te pido tiernamente Tus labios con los míos dulcemente juntos pudieran estar